Son los son los violines, los jueces se atremecieron y en la noche se perdieron, los sacó de un volar con un botón de tocar ronda, cuando quedarse dormido y un galán que está escondido, y un chavullano de un saco alto de cuando se escuchan, ruban de bequeta, que están de fiesta y cosas de la, ha vuelto la fiva, que un día se fuera cuando no tenía justicia y madera, o el tiempo irregue porque no me ha brillado, por eso es que baila y que ve los pozos de realidad las luces se apagaron en el barrio, se despezan las luces con su grandeza, el olivo se atomenal los sombreros, ruban de bequeta, como todas las mañanas mientras que hablan con la cana, pasan años, han pulgelado cuando se escuchan, ruban de bequeta, que están de fiesta los pozos de verdad, ha vuelto la fiva, que un día se fuera cuando no tenía justicia y madera, o el tiempo irregue y ha aportizado, por eso es que baila y los pozos de verdad ¡Bravo, Ricky! ¡Bravo!